Cada día que empieza, voy con emoción Mi club favorito por televisión En cuanto comienza, me siento feliz Para ti, para mí, es el club negativo Juegos, aventuras, mundos de ilusión Miles de sorpresas en cada ocasión Con los megas socios, todo compartir Para ti, para mí, es el club negativo Fuera los problemas, viva la amistad Son nuestras consignas, nada importa más Si eres detenido, te haces sonreír Venga ya, hazlo ya, únete a Megaclip Deja que despegue tu imaginación Vuela con nosotros, eso es lo mejor Miles de universos te esperan aquí Para ti, para mí, es el club negativo Haz que tus deseos se hagan realidad Hazte megasodio, es sensacional Un millón de sueños puedes conseguir Para ti, para mí, es el club negativo Fuera los problemas, viva la amistad Son nuestras consignas, nada importa más Si eres detenido, te haces sonreír Venga ya, hazlo ya, únete a Megaclip Fuera los problemas, viva la amistad Son nuestras consignas, nada importa más Si eres detenido, te haces sonreír Venga ya, hazlo ya, únete a Megaclip Venga ya, hazlo ya, únete a Megaclip Venga ya, hazlo ya, únete a Megaclip Venga ya, únete a Megaclip Venga ya, únete a Megaclip Venga ya, únete a Megaclip